Para el día jueves 17 de julio se conocerá el fallo de la Corte Constitucional si cambia o no la jurisprudencia en la utilización de glifosato en la erradicación de cultivos de coca, tema que el gobernador de Nariño, Camilo Romero, reafirmó su posición sobre la utilización del herbicida. Bastaría con la duda del daño que causa el glifosato para que un gobierno sensato se abstenga de usarlo, pero aquí tenemos justo lo contrario, funcionarios, gobierno, presidente promoviendo el uso del glifosato cuando hay un debate sobre el daño que causa. El mandatario departamental espera que la Corte Constitucional niegue la petición del gobierno nacional de acuerdo a los factores negativos que tiene la implementación de la exparsión de la herbicida. Sí, primero, no son efectivos en el uso del glifosato, segundo, causan daño, y tercero, son más costosos, que alguien me diga cuál es la lógica o el negocio por el que el gobierno insiste en usar glifosato. Romero aseguró que una vez se conozca la decisión de la Corte, se estudiarán las estrategias para acabar con los cultivos ilícitos, foco de la violencia que afronta el departamento de Nariño. Por supuesto que estamos por acabar con el narcotráfico, pero no estamos de acuerdo en que se intente acabar con el narcotráfico con las mismas prácticas de los narcos, causando daño a la salud, al territorio, a la gente, a la vida.